Hoy nos encontramos en el estudio de la pintora cubana Nara. Nara ha desarrollado su obra en los estilos abstracto y expresionista. Durante muchos años, trabajó como curadora y especialista de las artes plásticas en diferentes museos y galerías en la ciudad de La Habana, Cuba. Paralelamente, compartía su trabajo con la pintura. Sus obras reflejan los colores vivos del Caribe, representando temas en los que sus raíces siempre están presentes. La ciudad de La Habana, donde vivió por muchos años. La religión, la presencia del hombre americano y muchos otros temas más. Su impronta artística se ve influenciada por los pintores abstractos que desarrollaron sus obras en la década de los 50. Así como también por otros artistas como Picasso y Guayasamini. Espero disfruten de la excelente obra de esta sobresaliente artista. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video.